La podríamos haber esperado sentados a Casilda. Debería habernos dejado un mensaje diciendo que se venía con Jacinto. Es que vamos a llegar tarde por su culpa. No eches la culpa a Casilda, que ha estado un buen rato esperándote. Bueno, ¿qué quieres? No pretenderás que vaya al teatro vestida de cualquier forma. Ser señora requiere su tiempo. Sí, sea como sea, pero siempre llegamos tarde. ¿No habrás olvidado las entradas? No, no lo he olvidado. Y tampoco he olvidado que esa mitifusa tiene mejores localidades que las nuestras. ¿Cómo es posible que el servicio tenga mejores butacas? Deberías hacer algo, liberto. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que les eche de su sitio cuando lleguemos? No, me parece una idea estupenda. Y ese tocador, Rosina, no es mi aparatoso. Tal vez molestes a los que tienes detrás. ¡Lo sabía!